A ver que ofrece Ok, vamos a ver A ver, voy a que aceptar Coño, si yo no me lees a esa vaina, dale No joda Aceptar, ya le di A ver que llegué hasta abajo A ver que llegué hasta abajo Para poder confirmar No le puedo aceptar sin haber supuestamente leído esa vaina Pero bueno El brillo Uno, dos, tres Lo voy a dejar así Parece que estoy bien A ver, vamos a ver Esto sí Ok, está, va a aplicar Sí, audífonos Lleva, lleva Ok, voy a iniciar bajo, debajo de audífono No, no Vamos a ver como potencia A ver que tal Continuar Daltonismo No Dame sus títulos Dame sus títulos Dame sus títulos Dame sus títulos A ver si me deja Hay gente que le ha dejado jugar Hay gente Otras no Vamos a ver si me deja entrar A ver Déjame entrar Ah, bueno No se puede avanzar más de esto Pero bueno Mañana Motivo de triccuencia Yo no sé Cuál motivo será ese Bueno Toma dejo Bueno, ya tengo el El beta Vamos A grabarlo A grabarlo